Bueno gente, pues nuevo vídeo para el canal, como veis en el título vamos a hablar sobre otro fichaje que parece ser que se va a hacer oficial según Fauritsos Romano por Twitter hace escasos minutos Zeno Devast, un central de 20 años, belga, que juega en el Anderlecht 15 millones de barros de mercado, 1.91 de altura, un jugador de Bélgica Buena salida de balón, buena anticipación y parece ser que el club de Portugal, Sporting de Portugal, lo va a fechar por en torno a unos 18 millones de euros Yo creo que más que nada es a esta venta porque Diomandé, el central de costa marfileño, que subió otro vídeo sobre él, yo creo que se va a acabar yendo ya que tiene bastante cartel en la Premier y en equipos que económicamente están bastante mejor que el club de Portugal Pero bueno, espero que os guste el vídeo, si es así dejar un like, comentar y estaré subiendo vídeos de fichajes constantemente hasta que acabe el mercado de fichajes O sea que, apoyad